Buenas noches Mariel, buenas noches a todos los televidentes de Hable Como Habla Medianoche. Bueno, son un solo requerimiento fiscal que se ha presentado por la UFESIC en este caso de estos delitos que se le imputan a varias personas. En este requerimiento fiscal que fue presentado anoche, sin embargo, tuvo que el Ministerio Público presentar otro tipo de... o bueno, acomodar los folios porque no estaban en orden, pero lograron subsanar eso y concluyó el tribunal, o en este caso el juzgado en materia de corrupción, admitir este requerimiento fiscal y por supuesto, librar las órdenes de captura para varios señalados. En este momento no conocemos quiénes son los demás imputados porque son más de 10 personas las que están siendo señaladas en este caso, pero sí, tres personas se han entregado de manera voluntaria a este juzgado, a este circuito en materia de corrupción. Ya en este momento, hace exactamente casi una hora, ha iniciado la audiencia de declaración de imputados para el señor Miguel Pastor Walter Mardonado por el delito de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para el lavado de activos. Y para Daisy Zúñiga, los delitos de falsificación de documentos y cómplice para fraude. Esta última, según establece el Código Procesal Penal, es la única que podría tener medidas distintas a la prisión. Sin embargo, para los primeros dos, por los tipos de delitos que se le señala, no podría tener otra medida más que la detención judicial. Quiero acotar, Mariel, aprovechar la oportunidad porque con Carlos Silva hemos platicado, él ha ampliado un poco más sobre quiénes son las personas que están señaladas en este caso. Escuchamos a Carlos Silva, luego regreso con otras acotaciones importantes en relación a esta audiencia de declaración de imputados que tomará un poco más de dos horas esta misma. Escuchamos a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. Ante el Juzgado de Letras, con competencia nacional en materia de corrupción, se han presentado tres personas a la audiencia de declaración de imputados, Miguel Rodrigo Pastor y Walter Maldonado, por los delitos de abuso de autoridad, cohecho y fraude en perjuicio de la administración pública, facilitación para el lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública. La tercera imputada es Daisy Marina Zúñiga Méndez, a título de autor del delito de falsificación de documentos públicos y cómplice necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Estas personas han llegado en compañía de sus equipos de defensa de manera voluntaria para comparecer a la audiencia de declaración de imputado ante el juez de letras en materia de corrupción. Bueno, en este caso particular a los imputados, repito Mariel, a dos de ellos por el tipo de delito podrían dictarles la detención judicial y para otra por el tipo de delito también le podrían dictar medidas distintas a la prisión, pero esto lo conoceremos una vez que concluya esta audiencia de declaración de imputados y la juez emita su resolución en esta causa. Los apoderados legales se hicieron presentes con los defendidos, por supuesto la unidad fiscal especial contra la corrupción e impunidad ofensil, también se hizo presente la fiscalía, el ministerio público, desde luego, y también la MASI, la MASI está presente en esta audiencia de declaración de imputado. Así que Mariel, probablemente el día de mañana se pueda desarrollar otra audiencia para otras personas porque, repito, ya se han librado las órdenes de captura para otras personas en este requerimiento fiscal. Se desconoce quiénes son, pero sí el día de mañana las autoridades competentes ya con la orden del juez en materia de corrupción darán captura a las personas que faltan de este requerimiento fiscal para presentarlos ante el juez y desarrollarles la audiencia de declaración de imputados. Adelantarles lo siguiente, para el próximo sábado, entendemos, el próximo sábado se estaría desarrollando la audiencia inicial para los señalados. Repito, el fin de semana la juez podría disponer en su agenda para poder celebrar el próximo sábado la audiencia inicial en esta causa, pero lo confirmaremos ya una vez concluya esta audiencia de declaración de diputados. Voy con ustedes, nos mantenemos al pendiente, estaremos un largo rato por acá, Mariel, para llevarles todo el acontecimiento noticioso en materia judicial. Junto a Manuel Rojas, vuelvo con ustedes si no tienen consultas.